Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, santo del día. En este día nuestra iglesia celebra la memoria libre de Santa Catalina de Alejandría, siglo IV, virgen y mártir. Esta gran santa fue dotada por la naturaleza con un talento y una belleza tan excepcionales que fue considerada la joven más afortunada de la ciudad. Nació en Alejandría, en Egipto, a mediados del siglo II, en el seno una familia muy noble. Se destacó por sus estudios en todas las ciencias y en filosofía. Sin embargo, tan pronto como escuchó sobre la religión de Cristo, comprendió que en el Evangelio encontraría la verdad y la aceptó de inmediato. Después de su bautismo, se dedicó totalmente a la caridad y a la educación de los paganos. En una ocasión, se realizó en Alejandría un ritual para adorar a los ídolos paganos. A esta ceremonia asistió el emperador Maximino, quien invitó a todo el pueblo a aquella celebración. Catalina fue, pero en vez de postrarse ante los ídolos, hizo la señal de la cruz y exhortó al emperador a abrazar la fe. El emperador ordenó arrestarla y le pidió a algunos filósofos paganos que debatieran con ella para convencerla de apostatar. Pero sucedió lo contrario. Ella logró llevarlos a la verdadera religión. El emperador condenó a esos nuevos conversos a morir en la hoguera y ordenó que Catalina fuera atada a una rueda con ganchos, pero milagrosamente salió ilesa. Al ver esto, el emperador ordenó decapitarla. Recibió la corona del martirio en el siglo IV. Según la leyenda, su cuerpo fue traspasado y transportado por los propios ángeles al monte Sinaí y enterrado allí. Gracias.